Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Juárez y los invito a que no se pierdan mi nuevo amor. Una historia increíble, emocionante, fascinante. Estoy segura que les encantará. No olviden comentar mi personaje y a todos los demás y qué les parece la historia. En tu opinión es importante. Yo soy Natalia Juárez y les mando un beso enorme. Bye.